El índice de precios al consumo bajó en julio un 0,6% en nuestra comunidad autónoma y la tasa anual se situó en el 1,8%. En lo que va de año, el IPC ha descendido un 0,7% en Castilla-La Mancha respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. A nivel nacional bajó en julio un 0,5% respecto a junio y recortó tres décimas su tasa interanual hasta el 1,8% debido a que la subida de los precios de los medicamentos y la electricidad fueron inferiores a las registradas un año antes. Por grupos, los más inflaccionistas en Castilla-La Mancha durante el pasado mes fueron el de las bebidas alcohólicas y el tabaco, que ha subido un 2%. El grupo del Ocio y Cultura ha subido un 1,7%. El de Transporte subió un 1% y el alimento y bebidas no alcohólicas subió un 0,9%. Por su parte, el grupo de viviendas subió un 0,7%, el de hoteles, cafés y restaurantes lo hizo un 0,4% y el de Medicina lo hizo un 0,2%. Por otro lado, los grupos que en la región vieron descender sus precios fueron Vestido y Calzado, que bajó un 13,1%, el de Comunicaciones, que bajó un 1,2%, el de Comunicaciones, que bajó un 0,6% y los grupos de enseñanza y otros se mantuvieron invariables.